Ya está, güey, ya está, ya está, güey, ya está, ya está, ya está, ya está, güey, 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 venga, Tim, a ver qué ocupamos chavalines de acá, qué ocupan, aquí quedó bien peligroso, se mamaron, güey, yo estaba picando esta miel, es que ocupamos nada más que cierren, que cierren todo ahí, con piedra o con madera, o lo que sea, con, con, acuérdate que tiene que quedar arriba la osa o la tierra está portadita así, hotel, vanich, vanich, Ah, ya estoy Con madera mejor, ¿no? Yo ya estoy ¿Qué onda el Shadon, güey? ¿Qué anda buscando el Shadon, güey? Gente, no había dejado madera en un cofre, güey Ay, espérate Ey, no van a venir al nether, ¿o qué pedo? Ya estoy, ya, no, sí, fui por madera ya Me dijeron que ya van a revisar el video Por tus deditas que se te cayeron Hear me up, baby Eh, necesitas 20 moneditas, güey Oye, ¿por qué los veo así? ¿Por qué no traen armadura, güey? O sea, ya te mamaste un tótem No, mames, increíble ¿Quién perdió su tótem? El venado, güey No, mames, saca ventaja Güey Güey, ¿no? ¿Se le dijo que se metiera al agua el cara de verga? ¿Con qué fue? Ve a los otros equipos y diles que ¿Cuántos bits, güey? ¿Cuántos te cobras, la verga? Dile que yo le vendo Güey, es real, es real Sí se puede, sí se puede A la verdad, compadre, no te sale Yo nomás tengo uno Y se pertó Para que se le quite Para que se le quite Gana un verbo de dinero Eh, ¿qué rollo fue o qué? ¿Quién lo manda? Sí, güey, aquí estoy esperándolos Y una cuchara también Ahí se la ponemos ¿Quién putas puso una cama acá arriba, güey? No sé, cabrón Ya me crashó esta madre ¿En la cama no se pone o no, sí? Se mentiría, güey Oh, que la verga también está rota aquí, cabrón No, mi jabo Aquí hay que vender todo A la verga Entonces, ¿qué? ¿Cierro con maderita? Con madera ¿Se les cargó a ustedes? A mí no me cargó el launcher No me carga todavía Ya te banearon, mi pa Fue un placer, fue un placer Pues cuídense, mucho gusto En corto En corto Porque también no hay que ir a canquear la misión diaria, güey Ya me lo cierra esa madre, güey Sí, en dos horas tranquilo Pero hay que conseguir la plantilla primero ¿Cómo se la misión diaria? Los cuatro lingotes, creo ¿De qué? Cuatro lingotes te dan la dedita Y ya nomás la tienes que ir a canquear ahí arriba, güey El pedo es que Que no hemos conseguido la nederita de ellos Tampoco nos falta oro Y ni siquiera tenemos plantilla ¿Cuatro lingotes de qué? ¿De nederita? Sí, nederita necesitas ¿Sí sabes hacer nederita, no? ¿Tú, Vladimir? Sí Pues nada más se toca esperar a que ahorita te digan Ahorita a ver si... Pille, güey ¿Dónde? ¿Qué pasa? Espérame Ah Eh, ustedes ya están No aparecieron más blazes de esos gigantes ¡Ya están en el nerd! No, pero aquí hay varios Acá ya están en el nerd desde hace rato, güey ¡Qué bebé! Pero hay varios gigantes Hay varios gigantes Necesitan venirse... Pa' acá, güey Ahí me voy, ahí me vengo Ya voy No más que no me cargue el launcher No me cargue el launcher No me cargue el launcher A ver, yo estoy en el nerd Dejeron los busco Oh my god Yo sé, aquí lo leo acabando el túnel, güey Ándale, por andar de vergas Ahora van a sacar otra mamada, güey No nos van a dejar hacer la puta mierda Otro reto Otro reto Sí, otro reto A ver, güey Yo estoy fuera Yo estoy fuera Me saco no me... ¡Mucha madre! ¿De qué es el reto? ¿De qué es el reto? ¿De qué es el reto? No entres, no entres Es muy bueno el calentamiento Veamos si esto es de su talla Ahora, durante los próximos 10 minutos Alatoriamente se va a exponer Un creep eléctrico Con un corazón de vida En la posición de todos los jugadores ¿Y la verga, no? ¿A la verga? Y dejaron un... Y... Pero es lo mismo, ¿no? Sí, güey Oigan, pero yo voy entrando No me chingas Oye, güey Vámonos al agua, ¿no? ¿O qué verga? Vamos al agua Igual, igual Vénganse al agua Vénganse igual Al agua, al agua ¿Por qué se pone a dormir, güey? Salganse de ice ¡Ay, cabrón! Al tav ¿Qué? ¿Por qué se me pidió a meter al agua, güey? Al tav Al tav Al tav Al tav Verganita Sí Me estoy perdiendo todo, güey No me procrastinaron Pero ¿Por qué, güey? Vanis, nuevete, Vanis Vanis, Vanis, Vanis Vanis a mí no me a mí no me rompió el tótem muy justo me alcancé a meter el agua justo cruzar en un barquito en el agua en el agua te bajan todo como pero literal web te explotan si te explotan al lado te bajan todo el mejor tierra no pues ir nadando pero tienes que ponerte de una forma para que tu mono siga nadando en putiza mientras dos por afuera no me carga a mí nada está bien dentro mira no te metas bueno te metas no me carga que raro vuelando a toda velocidad con la cabecita río así para que dejes de creeper afuera cuando es para un a su puta madre o estoy temblando y largo cuidado compadre un tomo abrazo me puede ser la idea de los dos güeyes en un barco no es mala eh no si es malísima porque te va a aparecer al lado y te va a explotar no no vas a poder correr con el barco ok a la mierda me bajó la mitad de vida pero no me rompió el tótem y la pregunta es el coste que me sacó el launcher no me salí porque quería yo el venado mamón se murió el venado entonces el venado con él la conectar a un barrio bueno no dejó algo al venado no dejó algo a mi compadre manzanita porque murió en la base no sabe de dónde se ha hecho un cagadero se los dan se los dieron a los guiados bueno te mueras por una mamada van y si te dijimos no pero te lo juro que estoy guiado no me dejas de wey por eso salte verga no es que no hay no hay portal no hay portal y el portal está apagado por eso no puedes venir pero si se debe de generar el portal el portal está apagado quien sabe probablemente ya esté linkeado o mejor no entres mira wey ve por unos pinches cheeky bowlers buffalo shit ah que rico si se murió el venado en serio llama wey cuidado compadre cuidado no se mamaron como perdió un tótem en esta mierda es que los que empezaron a poner z z z cuando y cuánto te cuánto te dan por la misión diaria como veinte eres eres ok pues va a haber que matar a ese pedo para comprar otro tótem si ahorita hacemos misiones tranquis ahorita compramos tótems ustedes yo no me meto porque no me carga el nether no me voy a jugar a morirme en el portal nosotros con nosotros el venado no sé si estaba pero estaba con que esto güey yo no alcancé a verlo en el equipo güey así que a la verga no mames ok ahora sí un danse un danse cúbranse y después salen otra vez de la superficie me necesitamos silencio para si me muero la verga así me muero la verga no mames me bajó no mames la manzana no se necesita manzana nada más con que estén completos y ya a mí me dejó dos corazones un punto clipe en tu posición en tu posición dijiste que tengo que sacar la cabecita ¿no compadre? sacar la cabecita pues si sacas la cabeza o sea hay una manera en que te quedas nadando rápido pero vas en la superficie es un puto madre es en la mera orillita güey ajá me siento fucking Michael Phelps güey exacto es bueno que no hiciste la saca bien pichis mamada la estamina aquí güey no mames güey casi me muero güey ¿te hicieron un escudo o no? no sí yo sí tengo pero creo que nadar es mejor me bajó cuatro corazones güey a mí me dejó a dos güey güey yo rompí un toque compadre aléjese a la verga que si nos aparece aquí hay mucho pinche mal perdón perdón hágase para allá ya seguro con usted no a la verga no vamos a morir los dos güey ¿alguna mamada con el agua? hoy acaba de llegar un pinche billetúbal ¿qué? levitación no pasa nada en la agua no nos afecta si va a estar nadando así no nos pasa nada uy no mames pero si no estoy en el agua ¿qué pasaría? no entiendo pues te levanta como si fuera creativo ajá vuelas tantito nada nada verga güey tú pis júrense me dejó un corazón güey qué pedo güey te digo güey no la manzana si ayuda te lo juro que sí güey yo me chingué una o sea te la chingas cuando ahorita ya o si te sale para traer dos o sea yo ahorita que me dejó tocado me la chingué y ya traes dos corazones extras por si ok ya no te he estado mi cabrón dale chill güey están explotando muy rápido pero compraste dos tótenes ¿no cabrón? sí güey sí traigo dos güey no 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 me los vas a traer mierda darte pa allá darte pa allá me da más miedo eso pues llevo unos vatos en barquita es algo bien güey pero quién sabe no es que explotan de una güey si nadando van más creo que van más rápido que en barca ¿no? igual y sí eh el pez que apenas lo escuches húndete güey me atornó otro cabrón o sea pero cuando ya me atornó si me voy totalmente a la profundidad ¿estoy bien o no? sí entiendo entonces ¿por qué no estar todo el tiempo abajo? porque el aire güey explotan igual es un submarino ¿qué mi Amir? ¿qué pedo güey? está hackeando el Amir no no güey ¿qué pedo? virga nada es que naco güey chico es que virgue ¿qué es eso güey? uy nadie tornó no pongas esta 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 puta madre un minuto ay mi niño mi pa ay güey igual te hace un minuto debajo del agua te entubo no 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 mames güey ¿qué es esto? oh otra vez me tornó uno güey no güey me quedé abajo no mames no 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 se muera compadre ahí güey ahí güey ahí güey hola verga sí ese de de invitar a los perros de codo para matarlos eso es eso es ser cruel güey no mamás eh güey si huyo o qué no papi acá te protegemos güey no mames cabrón no me explotó uno güey es que no voy a arriesgar güey a su puta madre güey no mames compadre no ya vale verga manzanita de oro mi amor ya no tengo compadre ya fue ya fue güey estuve no me acabo de meter hasta el los dedos en el culo güey para no morirme yo ya güey a chile voy a canjear la misión del día y ya me voy a ir a la verga güey o sea pero por ejemplo lo que tenemos que ir a hacer allá al al nether eso no es necesariamente hacerlo hoy o si si güey porque se ha ido poniendo más difícil lo mejor es hacerlo ahorita propongo ir a canjear todos esa madre montaña y luego ya regresar más tranquilos al nether como ve si vi compran totems güey si es que pueden si es que ya se los completan ah sobreviví chavales terminado conecta que esto que paso hay un creeper fuera de la base no se puede marcar va no dale el eye mark dale el eye mark ay cabrón güey oye yo veo yo veo aquí esto con con la foto que hiciste tum tum que diga tu alca como que pido que pido con la foto del tum tum de atocha o sea su skin completa ahí está o sea el que esto su skin es la de tum tum de atocha a chinga como es eso te lo juro lo estoy viendo no estás loco güey no güey te lo juro verga se hizo mierda esto este mamón güey como puta fue que sobreviviese güey una pregunta una pregunta no me ven ahí en el portal del nether estoy buggeado estoy está apagado verga estoy en el over o sea no estoy en el nether estoy en el over pero en el vacío tú ya estufas pues tú suave quieren ir a cajear esas madres para que tengan totems o no sí pero espéreme espéreme es que estoy buggeado yo en el over pero pinches totems valen 10 deditas güey no vamos a poder cuántos la misión diaria da 5 y hacemos otras 2 misiones de mobs y en putiza vamos no mames me sacó la verga el cap entonces entonces qué hay que hacer si quieres te presto 5 de mis de las mías güey ya después me las pago pero todavía tengo 1 tengo un totem ah sí güey yo había comprado 2 ¿cómo vas Tuntum? Tuntum está llorando todavía sí no sería una mamanda yo perdí los 2 yo perdí los 2 Tuntum si quieres güey cuántas negritas esas cosas tienes una nada más o sea una para ir a cambiar es la que tengo ah pues te va a 5 yo te presto otra 5 y ya después me la regresas las 5 que yo te di pero fuga una vez la neta güey me da miedo salirme y que me muera o algo y porque es más difícil hacerlo después de eso alca ¿le qué? ya es que me dijiste que lo del nether es prioridad ah porque le van a subir alguna madre o a lo mejor van a decir ah las tortugas ya no dropean ese pedo o no sé güey sí ya ya pero vamos rápido es nomás sacar una plantilla güey ya güey pero necesitamos ir todos para lograr esa mamada rápido aguanteme quieren que vaya con ustedes yo voy sí vamos 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 que llevo que llevo que me hago para ir un chingo de madera juguetas ya estás encantado a mí a mí no me baja la comida güey si no estás encantado al chile yo no sé si es la play güey sí estoy encantado estoy encantado no tengo irrompibilidad pero protección y reparación sí ah pues con eso gracias no sé qué pasó que no mames llevas un día en el server y ya vas igual avanzado que yo güey ya 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 muchas gracias hay que chambearle mi paz se me cerró el launcher y yo creo que eres el elegido ¿sí verdad? sí yo también ahí dejé un chingo de madera güey por si quieren para llevar ya traigo yo los frascos arrojadizos de agua se pueden muchas gracias ¿qué te dieron tu tu? su verga madre güey este comida a mí no me está bajando yo les puedo dar chuletas tengo chuletas ¿qué? ¿qué ver iba a sacar gente? a ver aquí güey ¿qué era? digo bien culiado no me acuerdo güey lo que si no tengo encantado es la espada no hay pedo no no hay pedo digo vas a batallar más en matar ¿verdad? ¿verdad? voy a llevar esto un escudo verga murieron un chingo ¿no? el aquí güey ah no mames ¿sadal también murió? la verga lo bueno lo bueno que dejó las granjas de expi güey es cierto güey vamos ando viendo este ¿qué me llevo para el agua? cubetas cubetas de agua y caldero güey para que te puedas meter ahí o sea me llevo bastantes cubetas sí güey no pero no hay hierro y yo no sé güey si se puedan hacer a ver gente estamos cagando hoy acaba de llegar un pin si hay hierro güey en la granja de los aldeanos ahí güey en ese cofre hay un putazo ya nos vamos vámonos equipo vámonos espérame nada más déjame unas cubetas y ya simón simón unos calderitos yo voy a tomar unos calderitos pero ¿con una cubeta o...? oye pero no tengo no tengo tótem güey bueno entonces espéranos entonces si quieres llevamos los que tenemos tótem sea culo compadre métase a la verga tienes una cuchara hombre no se quede tragando te vas a hacer pociones oh buena 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 también ¿cómo se hace el caldero? pero es que yo no sé si eso funciona güey ¿tú crees que sí? sí sirve sí sirve sí te apaga el problema es que no son estaqueables pero sirven el caldero se hace como el pantalón al revés ok con dos calderos la armo una manzana regalame unas 20 güey dijiste que tenía 50 güey ya estuve regalando tenía un stack y medio a todos mañana farmeo más tranqui mañana farmeo para todos los tranquis ¿quién por verga puso agua? las seis horas el oro el agua quitando este desverga güey no sé cómo la puse adentro el cofre el agua agáñate y dale click con el agua vacía que la verga güey pues vamos por la plantilla ¿no? rapidín ping pong de una ahí está vamos 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 vámonos vámonos todos los que vayamos a ir corran corran pero deja me hago me hago otra otros posecitos de agua ¿no quieren? también puedo vamos tengo resistencia al fuego al cae igual a ver me das unas si tiene ¿qué nada más las sirve el piso? sí supongo hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba ok porque al piso en teoría el piso sirve pero para asegurar no les prometo que al piso sirva por eso mejor hacia arriba hacia arriba sí sirve ya la probé juega viejones vámonos güey qué pinche masacre cabrón sí murieron como 20 oye güey la neta si hay que poner orden en este cagadero porque no tenemos un chingo de cosas güey que no nos quedan por la plantilla que salgan con la jalada de que ya los consiguen vamos ya ya nada más ya nada más que se calme el server como a las 10 güey ya nos vamos a arreglar todo este cagadero hay mucha puta basura en los cofres y así güey nada es basura todo sirve ok el escudo de sobra no no vete 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 pégate al blad en la espalda amarratelo si es por aquí güey te lo llevaste de nuevo güey te lo volviste a llevar ahí te lo dejé ahí te lo dejé no no ah mira hay un caldero con agua ahí déjenlo para por si oh creo que apareció un no 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 este escaleta está más tieso que nada vamos güey no no se generó tampoco otra vez no ahorita síguele es a la derecha güey a la derecha lo viste lo viste no 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 pero ahí están estos güeyes güey ahí Shadun no has frameado una plantilla Shadun que nos vendas vamos aquí esa madre quema o que es ese ladrillo como brilloso bueno ahora que me llevo el chingo de mierda aquí güey sí güey cuidado se generan pero no sabemos cómo es que se genera de repente háblale una nutria a ti que te hacen caso qué bueno mi querido Rolex bienvenido popi dónde estaba esa le está preguntando Shadun ¿a quién? a las nutrias le está hablando a las nutrias a ver si vienen venga le lanzo potis de resistencia ¿puedo...? sí 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 aquí 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 nos aguantamos no pero espérate que salga espérate la que lo saque no ok ok lo esperamos lo esperamos el Shadun está farmeando cabezas de de Wither de Blade de Wither dice o sea te metes aquí ya no te da el ya no te quemas pues ya no te quemas o sea tienes la opción de meterte ahí o de las pocioncillas esas que hago eso ve con lo de los spawners estos quiero agarrar esa pinche 15 deditas mi estimado eh ¿cuántas deditas han gastado en el casino wey? todas como 8 yo como 15 o 10 y he conseguido 0 esa que mentiroso compadre a la mierda hay que hablarle a una nutria mejor si quieren y le preguntamos a ver nos juntamos y le preguntamos a una nutria a ver a que el fuego no se quita ¿verdad? no wey métete un calderón vamos atrás vamos atrás alguien hable a la nutria yo ya les hablé ahorita para que me salven de estar todas ellas si aventaron no aventaron nada no 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 porque solo tenemos 6 pociones de pues para siempre Aguas, Amir, aguas, aguas Muchas gracias, muchas gracias Rolex GG, bienvenido O sea, ¿estos Blades son los que dan esa cosa o no? No, los grandotes No les contestó ninguna nutria Nos lo acabo de poner en el chat pero no sé si alguien venga Tranquilo, Vanis, tranquilo Seguramente No, puta madre Gaste la de mi agua, eh No, güey ¿Y cómo te vuelves a poner una poción sin meterte al inventario? No se puede No, no se puede Tienes que entrar al inventario, güey Recuerdenme llevarme esta madre porque ya no tengo más Esta madre en metal El caldero Yo acá traigo, ¿quieres uno? Sí Nada más traigo uno Bueno, traigo dos, ten Puede ser que ya matamos a tres de esos güeyes Por favor Ok, ¿qué se pone cuando te hace llevar una nutria? ¿Es así nomás? Sí, pues sí ¿Cuántos güeyes? Me falta lo que veo con una nutria, dice Dale, güey A la verga Ah, lánzate la potia al caca conmigo Tranqui, mi rey, tranqui Ah, no te preocupes, papi Tú ven y molesta lo que quieras Ah, me voy a morir Agua, agua, dígame que ya voy en el caldero Sí Ahí está, uy, a la verga Me quedé en nada, güey Yo ya no tengo Déjamela, déjamela lleno Póngale agua, póngale agua a mí Si no, si no, regresense, güey Ah, o sea, mientras se van apagando Se van Las pociones es una pendejada, güey O sea, yo creo que es mejor eso que las cubetas Eh, what? Es mejor pociones que cubetas, dices Sí, güey, por mucho Sí Vámonos por botellas entonces a la base, ¿no? Ay, acaba de llegar un pin Porque no, no va a venir Nada, las pociones están con madre, güey ¿Sí no? Sí Sí Nada más junten varas de blaze Aquí está, aquí está, aquí está la nutre Aquí está la nutre Aquí está Le pregúntale, le pregúntale, le pregúntale Hijos de su puta madre Tengo que hacer otras cosas No mames, ¿a dónde se fue, güey? Nutrea Nutrea, nutrea, nutrea Nutrea, nutrea Nutrea, ven, ven, ven Una pregunta, nutrea Ah, tiene otras cosas que hacer Estás en la base de sprint Ahhhh Bien Qué chique, te invito a los choripanes Te invito a los choripanes Y te quedas aquí con nosotros Ah, espérate ¿Ya ves? Shadune, metiste a Shadune Él nos puede vender la plantilla Pues métenos con su base Pa que nos dé la plantilla A ver, vamos, venga Vamos, equipo Vamos a pedirle la plantilla a Shadune ¿Por qué, verga, ahí? No sé Bueno, ¿qué cómo va a estar ahí? Que no se reportar Que no se reportar ¿Qué es esto, güey? Pues me dijo Aquí estaba Shadune Me dijeron que aquí estaba Shadune ¿Notros a dónde? Este No, queríamos de los blades grandes Pero pues si Shadune Nos puede prestar la plantilla Hola, hola Gracias Shadune nos dijo Que nos iba a prestar La plantilla de Farfito Nos pueden prestar La plantilla Para duplicarla Shadune está para allá ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde fue? Gracias Vamos, equipo Vamos a chupar pollas ¿Y tú no tienes la plantilla, forfa? ¿Para que nos prestes? Hola, Al Capone Una sub Es que la tienen los chicos en los cofres, creo ¿Dónde? Au Yo no chupo pollas ¿Cómo llegaron? Tú sabes que nomás en el pedir está el arro No, no, no Esa cosa no la hacemos acá Capaz la hace Serpia Pero nosotros No tenemos nada que ver con sus actos ¿Dónde nos vemos, Serpia? ¿Dónde nos vemos? Yo Yo quiero una chupadita En el pedir está el arro Compadre Chupa el pito a ese hombre Venga, compadre Pero Deja que nos dé primero la plantilla Pero Perdón Ah, cabrón Perdón Por ahora Por ahora Si la damos Pero no le vamos a pedir nada ¿Ok? Ustedes están en deuda con la mafia En un futuro Capaz le podemos pedir algo tipo Necesitamos ayuda para aplanar tal cosa Necesitamos conseguir X cosa Capaz un alma No sabemos uno, creo Uy, un alma es muy caro Pero Aguanta Aguanta Vos preferís darme algo antes Yo te estoy viendo, güey Los veo de aquí ya full vestidos de negro, güey Y digo de que Ah, no, pues son sus skins, güey Su flow Están todos negros No, no, no Es lo que necesitamos No te iba a pagar de buena Pero Maduró ya, güey Esto se borra como viejo Se borra como viejo Se queremos De favor más adelante Pero por ahora Bueno, vamos a buscar el template Muchas gracias A huevo, a huevo Le debemos a la mafia ahora, chicos Puta madre Mi casa Podemos bajar Bueno, chicos Le debemos a la mafia rusa ahora Teníamos esclavos, amigo Pero pues Los mataron unos creepers ahorita Yo no entiendo ¿Para qué me dan esclavos Y me los van a quitar el mismo día? Puedes suplicar Che, ¿dónde están los templates? Hola Hola, buenas noches Hola, hola, ser Hola ¿Pero qué están pidiendo o qué? Un templatecito Un templatecito, mi conter 30 de edita al template De esos dos sí Ah, ¿no quieres más? Claro, era mentira Broma, broma, broma Madre Una de edita a cada uno O sea, somos mafios ladrones Una de edita a cada uno, gente ¿Dónde están? Manzana de oro Manzana de oro Sí, también Manzana de oro Manzana, manzana, manzana ¿Quieres una manzanita? No tengo manzana Ustedes, manzanas de oro Dame una que la de oro Deus tiene alguna Deus, una manzanita ahí Ah, una auriculare tenés Por el template A ver, está allá atrás de ti Dale, Alca Atrás de ti, mi amor A ver, a ver Y te va a llevar el template Ok Te van a llevar ustedes Muchas gracias Y alguna más Se está matando Quedamos en deuda con la mafia Cuando necesite la mafia Dale, dale Eh, ¿te gusta la casa Que estoy haciendo? Mirá Oye, lo que veo Ustedes tienen todo un pueblo Aquí, replicándolo Todavía estoy haciendo La mansión Así están sin que hacer Andan haciendo mansiones Que les abran un dueño En especial, amigo Para que se entretengan Che, ¿cómo le fue Con lo de los creepers recién? ¿Le fue bien? Bien Dos totems, güey Dos totems Los únicos que tenía Los perdí, güey Pero estabas corriendo O en el agua Estaba en el agua Estaba en el agua Pero es que Tum creía que los tenía que abrazar Con los creepers Es que van a nadar Nosotros somos argentinos Y tenemos como 200 de ping, boludo Así que no No nos pegó nada En el agua Pero con agilidad acuática Va un poco más rápido Ok Pero quedó ¿Un choripancito o qué? Un choripancito, pa Cuando quiera puede venir a comer asado Acaba de llegar Verga Para llegar hasta allá, güey Después vendremos a visitar a la mafia Puta, ¿nos dejaron bien lejos, cabrón? ¿Y ahora? Pues abre la nutria Que nos lleva a todos Lo dejó el teleport, ¿no? Vale, un gusto, muchachos Un gusto, mi pirón Gracias No, que verga Nos dejó el teleport No Nos dejó, ¿no? Pues un Pues un Pues un taxi para cinco, ¿no? ¿O qué? A ver Nos van a cobrar En choripancito Se nos van a cobrar Chupadotas A ver, espérate Taxi para cinco Ahí, Uber Black Cualquier cosa Ah, no, está el teleport, ¿no? Es el teleport No, sí está Está cerrado Es una imagen, ¿no? Ah, sí, güey Es este, el teleport Nada más con que lo abren Está el capón Que si hay Uber Black Verga Eh, tienes para duplicarla, ¿no? Alca, este Por eso No, regresas a donde estábamos La, este, Nutria, please Muchas gracias, Nutria Nuestra casa Nuestra casa, por favor A nuestra casa A ver, a ver, a ver Pagamos con lo que quieras Esta, esta Nutria Es muy, es muy buena onda Déjame, Iron Mira, ve Te lo doy de una vez, mira Eh, la abrieron Toma 32 por los dos Vénganse, vénganse acá, güey Vénganse acá Nos van a abrir el de este Listo Por los dos viajes Cuando vuelan Cuando van a abrir, ¿qué? Güey, ¿qué es esta cosa, güey? Órale, como quieras, entonces Es un sniper Tenemos uno en la casa Es una barca ¿Cabemos todos aquí? ¿Cabemos todos o qué? No, uno por uno Nos va a llevar ¿Quién primero? Ah, hombre Pues el nene Nada, güey Pues click A ver quién gana Va, vamos todos Den click A ver quién gana Dale, Nutria Súbete, súbete No es así Dicen He told me no más taxis He told me Dale, dale, dale Tres No vieron No vieron, no vieron Tres el Omnitrix ¿Qué pasa? Eh, güey, me escuchan, güey Tengo como, me muevo un putiza Y brinco bien alto, güey Ya vi, güey Qué pedo Pues cuidado No te vas a matar Pero por qué tengo esto, güey No sé Ahora vengo Pues espérate Que si te acaben No te vas a matar, güey Y los cinco Puta Alka Tienes esmeraldas ¿Alguien tiene esmeraldas? No, de dónde verga Me las saco ¿Qué pedo? ¿Para qué me lo regresas Y le no te lo llevaras? No, ahí lo vas a agarrar El güey más desubicado De todos Sí, sí, sí Hay un creeper allá Cuidado, güey Eficiencia Aquí vive la élite Vanish ¿Qué onda, güey? Aquí vive la raza La raza tryhardzona, güey Los San Petrín, no sé qué Sí, güey Este es San Pedro Exactamente Fuck Oye, pero ya me dio Ya me dio oso, güey Nuestra pinche base Oye, sí, está bien fea, güey Al chile Cada vez que salgo, güey No, me doy cuenta Que somos pobres, güey Sí, 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 sí No, la humildad Da todo lo que da No habrá abierto El portal de este lado, güey Pinche nutria Me va por ustedes, ¿eh? Bájenle al volumen Porque trae un pinche escándalo La pinche ardilla culera, güey Vanish, ¿tú sabes por qué me muevo así, güey? No sé, güey Aisla el aje ¿Cómo vas, primo? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ah, chingate, me fuiste, güey Por el aje Eso, cabrón Eso, chingado Sí, sí, sí Yo también ves que yo lo hago, ¿no? ¿Cuántos totes te sobraron, güey? A ver, gato, ese eres tú, güey Mames, ¿a poco te los acabaste? A lo mejor te pusieron algo los admins, güey Gracias, dos Yo pensé que les habían dado dos Ah, ok, ok, ok Te huñó igual Y te huñeo por el taxi Venden por deditas 10 de... ¿Qué es la verdad? A ver Ahorita que venga el taxi Te subes, güey ¿Qué podemos hacer? La de las arañas ¿Yo? Los Endermans Los guerreros Tiki ¿Y así estamos muy, muy lejos o qué? Sí, creo que sí Sí, güey, estamos bien lejos Oye, Nutra, no es más fácil un portalito Ahí donde está el tumtum y ya ¿Qué hay un portalito mejor? Ahí está Me quitaste los poderes, baby Me quitaste los poderes, baby Perdón, mis click ¿Y cuánto cuesta un portalito a nuestra base? ¿Quién sigue? Sí El Vanish, el Vanish A ver, si quieres dame la platilla alca Y la voy duplicando Si quieres en lo que quieras No, la verga Hasta que llegue yo Oh, bueno Entonces que se vaya al alca primero A ver, órale Vete tú primero Córrele ¡Ay, verga, güey! ¡A la verga! ¡Pera, güey! ¡Perdón! Mis click No, no, no Mis click también Valca, dame 10, tío No te Tengo allá Ya tengo el iron Fue sin querer No se le puede escapar una bala Mira, ya tengo el iron en mi casa Te lo doy con todo gusto No, disculpa Bueno, fégame con el palo ¿Qué onda, loquito? ¿Cómo andaba? ¿Todo bien? Vienen muy delicados estos Estos taxis de ahora Es un portalito y ya nos hubiéramos ido todos No, pon un portalito Ya llévalos, no seas gacho Porque queda muy poquito de server Queda una hora y tenemos que hacer muchas cosas No seas gacho, no seas gacho Mira, taca, mira ¿Eh? No están, no se llevan los 14 menecitos Andale, no seas payaso Mira, mira, mira A ver Uy, me estoy en la ropa Mira, otro 32 de hierro La que está allá Es la sucia Mira, ya La que está doblada ¿Eh? Ya te dio un stack Ya te dio un stack ¿Qué pedo con el? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No tengo nada más Vea, está muy lejos, güey El chido decimos ir a pie, cabrón Ahí está, huevolas Navegando mi automóvil Uy, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? La verga Dale, dale, dale ¿Quién? Yo, a ver, yo, a ver A ver Va, súbete, voy yo Pero yo manejo, ¿no? Yo no quiero manejar ¿Quién es esto? Yo me bajo, me bajo, ¿no? Ahí está, ya me bajé, ya me bajé Súbete A la verga, la verga Ahí está, ya, manejale, manejale Ahí se ven, perros Zampacha, zampacha No, la puta No mames ¿Qué? ¿Qué hace, güey? Ok Ya me voy a la verga, pie, güey Pal que guste, güey Vámonos Yo te acompaño, yo te acompaño Vámonos Vámonos a la verga, güey ¿Sabes para dónde es? Yo no sé Está el mapa, mi amor ¿Vente? Ah, con la M, ¿va? Sí, nada Están esperando ese verga Vamos a llegar mañana, güey Ya sobrevivimos a los creepers ¿Ya qué más puede pasar? Es correcto, güey ¿Tienes totem? Sí Esa verga Va hecho verga esa madre Sí, va en putiza La pinche nutria Pero pues está siendo mi pendeja Le gusta el roliguito Oye, ¿qué pedo? Todo tiene una megabase, güey ¿Ustedes cuántos son o qué? Son como diez, güey De lo verga Y nosotros nos traen uno y se muere Valiendo, verga Sí, no Nuestra suerte no es de los mejores Necesitamos de la verga No, pues ahí tan putaférico el día de hoy, eh De ahí, güey Verga, y se va a hacer de noche, güey ¿Qué tiene, papi? Tengo miedo Verga, güey Entonces te cae la comida, güey Porque si no vamos a oler, verga No No tengo comida No, no se me baja ¿Se baja mucho o qué? Sí, güey Se baja por tres, por dos Una mamada así, güey ¿No traes un barquito? Traigo madera A uno Mmm, pero es que no sé qué tanta agua hay A lo mejor ahí sí hay mucha agua Nos conviene Bueno, nos vamos nadando Nos vamos a disfrutar la noche, mi amor No, güey Ahora vamos bien Sí Oye, oye, chavales Full nass landing Ya se fueron todos Ya, güey Voy a pie, güey ¿Por? Pues porque Esos 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 Como sombras ¿Qué pedo? No dejan avanzar a la noche Ah, si tienes un chingo de velas Se gustean el daño Y te rompen tu madre A la vieja No mames Tengo tres stacks Ya están muy lejos, me imagino Sí, güey Vamos a medio camino ¿Tres? ¿Tres stacks de velitas contigo? Sí Si te estás de estas velitas contigo Y esa madre te explota Te instaquilea, güey El peso infinito Esa madre te mata ya La sombra te mata Sí, güey Pero síguele nada más Grande, ¿no? Síguele Ahí aviva Las conviesitas A la verga Ni se le renderiza, güey ¿Qué pasó, Tim? ¿Qué procede? ¿Cómo vamos con las armaduras? Oye, Alka ¿Entonces si tengo velas Que me ponean La sombra Y explotenme, ¿no? Sí, güey Si tienes muchas, sí ¿Ve? ¿Me maten? Sí Muchas gracias, nutrea Llévate una Carga 10 nomás, güey ¿Para qué quieres tantas, padre? Qué buen desvergue Trae la nutria En esa madre, güey Con su música, güey Está bien culera, güey Está todo lo que da Este... ¿Qué veríamos hacer? Ah, tenemos que duplicar, ¿verdad? ¿Coges? ¿Con diamantes o qué? ¿Con diamantes? ¿Con diamantes? ¿Qué? Hala verga Se me bajó un corazón Y medio, güey Hala verga Sí, güey ¿Cómo se pone? Vas, toma, duplícala Te dije dámela y la duplico, pero tú A ver, duplícala pues, ¿qué te doy? A ver, pásala, pásala Los diamantes y la plantilla Y lo que te di, la netherrack Ahí está Bien, bien, ahora mira, checate No lo puedo checar, no veo Ya voy, ya voy, ya la estoy haciendo La estoy haciendo, la estoy haciendo Ahí está, ¿cuántas necesitas tú? Cuatro, un, dos, tres, cuatro De momento sí, cuatro Una pierda Yo sé que a ti te gusta El pobre platino A mí me traigo con un reguezón Sí, güey, sabe que es una puerca Le sabe a quién es Quién es pega, güey Tengo que quitarme la pinche armadura Y que en eso ¡Pum, cabrón! Ok ¿Qué pasó, Tim? ¿Qué pasó, Tim? ¿Por qué no traes armadura, compadre? Toma, toma, toma Un, dos, tres, cuatro Para ti Y... Y toma, le dan las suyas a Mir Un, dos, tres, cuatro Voy a ir a entregar mi misión Y voy a ir a venderle algo a Ari Ari me pidió que le venda algo Y se lo voy a ir a vender Y la misión, ¿dónde te la da, güey? Te dan una moneda Cuando crafteas los cuatro lingotes Están en esta No, no me espero Yo ya tenía una, güey No me... Ya, no tienen dos, entonces No ¿Qué dice la moneda? ¿Dice qué misión es? No, no dice No, dice misión día seis No me dio la otra Ah, pues es esa La misión del día seis Esa es la que te da Pero si ya me la habían dado antes Por eso, por eso Pero esa es la que necesitamos Pero ya tenía, güey ¿Cómo que ya tenías? O sea, la tenías desde hace días No, hace rato me la dio Por una misión que completé No sé cuál fue Por eso es la misión diaria La misión diaria era Solo hacer nether Pero pues nosotros Vimos por la rueda Hola, 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 hola ¡Qué palabra! Muchas gracias A ver si va a Cris Por regalar los guichos, hermano Sí, va, güey Muchas gracias Se detectaron cuatro guichos En la siguiente Lo que decían es Dos en guarida de la medusa Una en guarida del guardia Esto es la última cuchara Para ser unos complicados Relar a todos que rescaten Quieren que vayamos por las cucharas O no van a revivir a los que se murieron ¿Cómo? No Vamos a entregar la misión Toma, Mir Toma, toma, toma Sí, púa Uy, espérame Aguántame Faltan diamantes ¿A qué? Ok, mientras Toma Ajá Cuando dice Los cuatro lingotes Ah, o sea No te la da Ah Ah Ah, es que Otro güey Otro verga Fue el que El que la hizo Güey Y por eso me sonó Ahí cerca Es el desmadre Güey No Tengo que ir a matar Tengo que matar Endermans Pinche sapos Poder ir al nether Donde estábamos Y matar Endermans Y forma que Estarto se quedó Con la idea Que le avisarían Para que lo reieran Que puede Que se les olvidara Porque no le han dicho No mames Pero todo el mundo Le avisó ese día No, luego, luego Pero el vato Estaba jugando Rost O todo el mundo Nomás fue a ver Que jugaba Rost Y ya nunca le dijeron Nada ¿No te di plantillas De sobra? ¿Otras cuatro? No, güey ¿Te gastaste todas? No, no, no Queda una Queda una Pero me falta una Para No, no, no Para duplicarla No, yo no tengo más Hay diez diamantes Más en el cofre De allá abajo Ya los agarré Pero ahora falta Todavía cuatro No tienes, ¿verdad, Mir? ¿Cuántas tienes tú? Sí, pero ese día Se llevó la cuchara Que se desconectó Pero checa Checa tu inventario ¿Cuántas tienes, güey? ¿Cuántas plantillas? No, pues no sé, güey ¿Qué verga hicieron entonces? ¿Qué, Ninto? Tengo tres Tengo tres ¿Ninto cuatro, no? Te faltan cuatro, sí O sea, me falta una 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 O sea, me falta una